Esta es la clase mundial Aquí están Los machos de rango Campos de Tapaulipas Gente de verdad braviva De todo el mundo Acompañado de su señor padre Jesús Mucho dinamita Una leyenda Ahora viene su hijo Para buscar la gloria con ustedes Campo de Tapaulipas Macho de rango Máscara Junior Y llega armado hasta los dientes Con su máscara de la suerte Y con ánimos de ganar esta batalla Con ustedes Los son Bóquet Lúchalo Mano a mano Rumbo A triple manía 20 A triple manía 20 Efectivamente Jesús Uñiga Cuando se escucha el silbato Jesús Reyes El dinamita Aquí volvemos a entrar al túnel del tiempo Y aquí trabaja para su hijo Vea la repetición De la repetición Báner Báner que está en todo el punto fino Pero Jesús Reyes Como sabe manejar la cabeza Un veterano de mil batallas Un hombre hecho para ganar este macho De lagos de Moreno Jalisco Les vengo a presentar a mi hijo Y lo quiero dejar bien encaminadito Datos unidos Definitivamente Será una batalla histórica Para vivir Triple manía 20 Se equivoca Máscara Junior Sin querer Quita a su padre Pero es mejor así Que se quede ahora Báner y él Aquí vamos a ver claramente Quién es mejor Esto es un adelanto De los que veremos Adelante Más adelante En la triple manía 20 Báner empieza a faltar Respecto a las máscaras Y eso No lo valgo ¿Por qué no lo vales? ¿Por qué no lo vales? Ah El niño este No sabes dónde se metió Va a perder la tapa Y su carrera se extingue Su carrera se acaba A morderlo A deshacerlo A hacerlo Cera y pabilo Él lo quiso Él lo va a tener Al ratito En un momento más Se va a quedar sin tapa Lo conoceremos Y su carrera Se acabó Datos unidos Definitivamente Eso no va a ser posible Desde el otro La gente de Querétaro Quiere Apoya sin duda alguna Y como lo harán En la Ciudad de México Más tarde A Doctor Báner Pero tenemos Al consejo Tenemos Al macho De lagos Y tenemos El espíritu Y el corazón Cálmate Báner Ahora que tienes Contra el referee Patadas 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 Tendrá Sigue 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 adelante Con tu labor destructiva Pero nada va a poder impedir La historia Nadie puede detener Jamás El destino Que está sangrando Máscara Junior Está sangrando Máscara Junior Báner Tan ruido Como cuando Lo conocí Era hombrecito Bueno pues Le está mordiéndolo Le está mordiéndolo Le está poniendo a modo Y terminando La triple manía Por supuesto Que me voy a ir al ángel A festejar Con el Doctor Báner Esta victoria De los grandes logros Seguramente Ver así A Chucho Reyes Que ahora está rasgando La tapa Está rasgando Quiere ridiculizarlo Quiere hacer ver Mal al Doctor Báner Sé de venganza Pero esto No le va a alcanzar A Chucho Reyes En triple manía En unos momentos más El tenedor Aparece en la historia De la triple manía Cuantas veces En las manos Del misterioso Por ejemplo En las manos De Cicosis Mucho millonario Hicieron realmente daño Y ahora Los trae Los trae la historia Aquí Chucho 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 Reyes Bien También conocido Como el rey Del tenedor Tú lo nombraste Tú lo dijiste Este túnel del tiempo Que es muy grande Ellos estarán En triple manía Veinte Veinte años Ya De esta empresa Nadie daba Nada Ni un centavo Por la empresa Y ahora veinte años Y superó a muchas A muchas El tenedor El tenedor El tenedor Si Doctor Wagner Ha sido Mega campeón Dos veces Campeón latinoamericano Hasta que lo perdió Con el deporte El primer ganador Del campeonato premier Y ha tenido Siete luchas De apuesta De las cuales En todas Ha salido victorioso Esta será Repítelo Repítelo En todas Y ahí se acabará Sus pollas Fíjate que nunca De Wagner De Wagner Este es un lujo Para la humanidad Ver al doctor Esta lucha Es sin descalificación Efectivamente Efectivamente Todo lo que sea Incluyendo el tenedor Incluyendo la lucha extrema Incluyendo todo lo que sea posible Incluyendo Chicho y su hijo El rey del tenedor Lo recordamos Mira nada más Volador ¿Te acuerdas del volador? Me quedo ahí pensando Que chabora Se quedó debiéndome Un dinero Pero que le aproveche Igual que a todos A todos ustedes Los invitamos A que vengan A la Triple Manía Ven que hoy por la tarde Igual que Silver King Malapaga Que no está en la arena Gente malapaga Era rudo Y se convirtió en técnico Por andar ayudándose Hermano Y hoy estará Hoy estará Seguramente Muerto de miedo Pero ahorita no Se encuentra en la arena Se está guardando Se está guardando Para llegar a Triple Manía Silver King Ahí va Wagner Wagner tiene Wagner ha estudiado al rival Lo sabe Y sabe cómo consentirlo Y deshacerlo En el momento Que él lo quiera La experiencia Hace la diferencia Del Dr. Wagner No sé por qué Estés empeñado En que va a ganar Más por año de mil Qué condición Y mira Cuántas veces Te tengo que recordar Y a todos los aficionados Recios Le ha ganado Todas las luchas Ve cómo está Wagner Sangrando Perdiendo Lo humillado Le ha roto la máscara Cuántas veces ha querido Lo ha sangrado Nadie mira Nadie que yo recuerde En los últimos cuatro años Ha humillado a Wagner Pero dime una cosa Si es cierto Si es cierto Tu vicio Entonces con Temo Blanco No tendría nada Que hacer en el fútbol Recuerden cuando Su papá destapó a Aníbal Recuerdenlo Recuerdenlo Sí Sí El joven Destapó al veterano Ahí está a lo que te refiero ¿Quién creía en el novato? Nadie Pero ahí está La historia Pero aquí es muy diferente No que no Manuña Aníbal ya no llegó En sus mejores momentos Y a Wagner Ese ya no fue problema Está en su momento Ese ya no fue problema De Wagner Bueno Por eso ¿Y quién le gana a Wagner? Ahora En su mejor momento Está Máscara En este momento Nadie le gana a Wagner Nadie le gana a Máscara ¿Qué le pasó al Mesías? En una lucha de apuestas Por favor O sea no sé Por qué le das tantos de chamato Definitivamente Lo veremos más tarde Señoras y Señor Ya no me hagas enojado Venga Facho de Lagos Capo de Tamaulipas Acaben con él Wagner Tus últimos momentos Con Máscara Los estás viviendo en Querétaro Y los vivirás también En Triple Marina 20 Pero solo hasta ahí ¿Sabes qué? Ni los dos ¿Sabes qué? Ni los dos pueden ahorita ¿Cómo? Ni papá e hijo pueden Con Wagner, hombre Sí, están Están acabando con Wagner No lo estás viendo Wagner no se puede mantener de pie ¿No? No Y quizás Venga la Triple Marina 20 ¡Venga! ¡Vagner! ¡Vagner! Eres grande Eres el lujo de México Eres explosivo Dos no pueden contigo Ni padre e hijo Tú estás para otras cosas Wagner El referee Ahí le dice que siga esta batalla Querétaro Querétaro Le rinde un homenaje Al grande Al grande A ejecutarse El mortal Clásico de Wagner El mortal de ceja El ceja De ceja Orejos Bien Bien lo dice Cuento a Piero El Internacional Que también va a estar en la Triple Manía Estamos viviendo otra vez Perfectamente Este lance que tiene tan hecho El doctor Wagner El último que hace con máscara El último que hace con máscara Venga El macho Macho Puede ser Fíjate que puede ser Ya me hiciste dudar Por tu lucha Pero no Nunca A Wagner Nadie le dará en estos momentos No No estaría yo tan seguro No te he puesto Yo me pelo Pero para el otro mundo Me pelo Y pierde Wagner Y toda la familia de Wagner Incluyendo a Silver King No Wagner es otra cosa Bueno Si te recuerdas de la lucha Del megacampeonato Con el Messina Si Que lucha Yo creo que es la lucha De muchos De muchos De la década Yo la podría calificar Con las más grandiosas técnicas Históricas Wagner va a salir a hacer el mismo trabajo No, no Pero no lo van a dejar Ah Sigue Acaba de una vez Con todo lo que le queda A Wagner Está a los pies de Chucho Está a los pies de Máscara Junior Vean nada más Que sillazo 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 Que le da Pues si Así en montón Cómo no Solamente así son buenos Y sabes que va a preparar Esta lucha Razelona La va a ir manejando Lo va a ir llevando Llevando Lo va a ir diezmando 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 Sabe que es una lucha de apuesta Que él tiene todo Todo que perder Poco que ganar Porque la máscara ¿De qué? ¿De el qué? ¿Qué? Bueno Pues ahí lo prepara Para el Outsiders Edge Y entonces Solamente le cuenta Le cuenta uno Le cuenta uno Le cuenta uno Le cuenta uno Y me molesto también Me molesto Díjense nada más Lo que está Recibiendo ayuda Wagner De parte de Piero No Piero le está ayudando A Wagner No sabes No sabes qué dices Ahora Piero Piero en ningún momento Ha ayudado a Wagner Sí, cuidado Cuidado Y ahora Se lo van a llevar Se lo van a llevar A Wagner Que se quiere levantar Pero una pierna No le funciona Y la otra tampoco Aunque patea Híjole Hombre Está entero Wagner Está entero Wagner Aquí hace calzón chino Calzón chino Lo va a levantar Lo va a levantar Esa es la fortaleza De Wagner Y vámonos Super bomba Super bomba Uno Dos Si me faltó La fuerza Contó Piero De la mano izquierda Contó muy lento Piero No, no Piero Qué lucha Piero Ayúdame Piero Ayúdame No, no le dices Ayúdame Así le está Contó muy lento Era para que se hubiera acabado Esto ya ¿Eres una triple manía? Sí Entonces Nos vemos en el Metro Ferrer Y a hoy En la tarde Acá A las 5 Y ahí las boletos A las 5 menos cuarto Sí ¿Y cuántos boletos vas a dar? A ver Muchísimos Cientos de miles Que ya se vendieron No se los voy a dar Ahora viene Viene Muy bien Muy bien Máscara Máscara Jr. Piedra Uno Dos Y tres No llega El tres Fíjate Ni dos pueden Qué vergüenza No pueden rendir al maestro Al doctor Wagner Cuando lo agarra aquí por abajo Se llama el Skull Boy ¿Sí? Sí Sí El Skull Boy Y eso se llama El Skull Boy ¿Cómo crees? Venga 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 Entonces Lo están atrapando No, no se equivoca Lo hizo al propósito Lo hizo al propósito Por eso Por eso Tú le pegarías No, no No le pegarías a tu señora No, no se equivoca No, no se equivoca Lo hizo a Wagner No, no se equivoca Le pega al padre de Máscara De más de veinte De más de veinte El padre de más de veinte Las equivocaciones Se han hecho presentes en Querétaro Un lugar histórico Una de la independencia Y Wagner le empieza a sonar ¿Será Máscara a sus diecinueve hermanos? No, yo creo que no Todos son con diferentes No, yo creo que es la misma Bueno, ahí está Que sillazo Que sillazo le da a Wagner Wagner, eso es trampa Wagner, eso no Otro Y otro más A Máscara Jr Con todo Wagner El lujo de México El doctor Wagner Sigue creciendo En unos momentos más Lo vamos a ver En triple manía veinte En una lucha de apuestas De Máscara Con toda Máscara Le quita la silla Le quita la silla Trae una botella Esta batalla es sin descalificación Venga Máscara Ahí está Ahí reúnelo Con sus ancestros Que botellazo Que botellazo Que botellazo Le dan a Wagner Solamente así le pueden ganar Solamente le pueden ganar Así a lujo de México Al doctor Wagner Un botellazo Un botellazo En pleno rostro Así lo han dejado Y lo dejan Grogui Para su batalla De Máscara Contra Máscara En unos momentos más En triple manía veinte Dos y tres Ahí está La suerte de Máscara Aquí tiene más capacidad Ya está demostrado ¿Quién va a ganar? Solo hay que esperar Un rato más Nos vemos En la triple manía Cerca del metro Ferrería Esto fue Querétaro Nos vemos más tarde Triple manía veinte En nombre de todo el equipo Muchísimas gracias Disfruten la tarde En unas horas Triple manía veinte